Lejos, muy lejos, se encuentra el centro de mi universo Sonriendo dentro de mí No importa el tiempo que me tome llegar Porque es un sueño que vale la pena cumplir Despertar y ver las nubes tan cerca de mí Es volar y saber que estás aquí Construir un puente de estrellas para llegar a ti Para llegar a ti Alzar el vuelo libre y sincero Es tocar el cielo sin morir Amar la vida con la alegría de estar junto a ti Siento el latido de tus pensamientos Y veo el horizonte buscando al reflejo De esa mirada que me vuelve loco cuando estás frente a mí Despertar y ver las nubes tan cerca de mí Es volar y saber que estás aquí Construir un puente de estrellas para llegar a ti Para llegar a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!